que ruido amigos bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal en esta ocasión estaremos hablando sobre luis ángel el flaco y también maribel guardia como muchos sabemos luis ángel el flaco hace unos días o ya casi una semana que pues perdió la vida su hija amigos lamentablemente así es la vida en el cual maribel guardia le comentó en una publicación que hizo luis ángel el flaco hace tres días en el cual pues subió un vídeo donde decía él hablando sobre este su hija que lamentablemente perdió la vida amigos diciendo pues que el show debía de haber continuado en el cual maribel guardia le comentó lo siguiente y bueno amigos maribel guardia hace tres días le dejó un comentario a luis ángel el flaco por haber perdido a su hija este que descanse en paz maria fernando amigos y puso lo siguiente dios contigo y nuestros ángeles en el cielo como muchos sabemos maribel guardia y john sebastian también perdieron a su hijo hace un poco de tiempo amigos en el cual luis ángel el flaco también respondió lo siguiente gracias maribel la verdad tú me das fuerzas con la partida de tu hijo y como saliste adelante y no dejaste de trabajar eso me dio fuerza para venir a trabajar este fin y encontrarme con mi público fuerza también para ti maribel nuestros ángeles en el cielo este mensaje dejó maribel guardia y luis ángel el flaco amigos como muchos sabemos maribel guardia también perdió a su hijo pues lamentablemente así la vida injusta amigos pasan muchísimas cosas en la vida claramente un momento estamos en otro no pero te invito que dejes un bonito comentario para todas las personas que han perdido sus hijos a una persona tan querida una persona tan amada que era para ti para las personas hay que dejar un bonito comentario para todas las personas y cuéntenos aquí en la cajita los comentarios amigos a ustedes a quienes han perdido que les ha dolido bastante estaremos leyendo los todos y respondiéndoles si podemos muchísimas gracias por ver este vídeo déjanos un bonito comentario adiós